LONDON CARAPÉ LONDON puede ser la guaranización del vocablo LONDON. CARAPÉ es por un lado un baile popular y también significa bajo, que es la característica de la danza por sus constantes acuclillados. Esta danza se remonta a la época de López. En ese entonces fue una de las predilectas. Según datos, se bailaba en el campamento de Humaitá en 1864. Posee música propia. Como las demás danzas, existen varias versiones musicales y coreográficas. Ambas constan de dos partes. Se danza con trajes tradicionales o popular. LONDON CARAPÉ 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!